¿Qué haces aquí? Pues andaba por el barrio atendiendo a una clienta y se me ocurrió pasar a ver si de casualidad estabas. Sí estoy, pero ya me voy. ¿Te vas a salir así, sin ropa, o vas a tener buen gusto de ponerte algo de ropa? No, claro que sí. Nada más me vine a cambiar porque se me cayó café. Paula, estoy con un amigo, en realidad. Ay, qué bueno, así me lo presentas. No, Paula. Paula, ¿a dónde vas? Paula, ¿a dónde vas? ¿Rogelio? Rogelio, no hace falta que te escondas los vientres. Regresamos con... ¡Gracias! ¡Gracias!